Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo nuevo preguntas de Jujutsu Kaisen y así es justo como les dejé en la publicación este podría ser el último preguntas y respuestas de este espectacular manga a menos de que obviamente se confirme Jujutsu Kaisen Shippuden y también obviamente es posible que incluso tras el final de la historia todavía queden muchas preguntas por analizar y resolver de cualquier manera hay que aprovechar estos últimos vídeos y bueno ya con todo esto dicho ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno la primera pregunta es dejada por Jana Anime Shop que nos dice hola Pokedra gracias por tanto esfuerzo en todo el contenido que nos dan los dos mi cariño y admiración mis preguntas son las siguientes número 1 si Juta volvió hay oportunidad aún para Goyo y bueno vamos a responder esta pregunta en principio para quitarnos la presión de hablar sobre Goyo en todo el video y es que si una de las cosas que más se piden estos últimos episodios es donde está Goyo y honestamente me ha parecido bastante extraño el hecho de como Gigi ha descartado a Goyo en los últimos capítulos ya que por ejemplo cuando se habló de estrategia en la última batalla en ningún momento hablaron sobre Goyo también cuando se mencionó lo del cambio de cuerpo de Juta pues tampoco se nos dijo que pasó con el cuerpo de Goyo y por último en este episodio cuando vimos las tumbas y obviamente la relación con la familia a Fushiguro directamente no hubo mención de Goyo una vez más la verdad es que esto me está pareciendo bastante extraño a mi parecer todo apunta que en el último capítulo sí o sí tenemos que hablar sobre qué pasó con Goyo ya sea que murió definitivamente y se encuentra en el más allá o por otro lado también que de alguna forma veamos a Goyo observar a sus alumnos desde el cielo esa sería una opción aunque obviamente todavía existe la posibilidad de que Goyo regrese algunos dicen que incluso como un jugador de los juegos del sacrificio la verdad es que yo sí veo esto un tanto difícil pero podría llegar a ser interesante de hecho justamente como vimos en este capítulo algunos dicen que el usuario maldito que está afectando a la chica de la última misión de Yuji y los demás podría ser el propio Satoru Goyo la verdad es que esto lo veo un tanto descabellado pero quién sabe tal vez un final donde Goyo se haya quitado el cargo del hechicero más fuerte y decida andar libre podría ser un final interesante pero honestamente lo veo muy complicado ya veremos qué pasa con Goyo pero yo creo que el mejor final posible para Goyo es que ya haya fallecido al menos eso creo y bueno ahora pasando que la pregunta número 2 nos dice ¿qué opinan de una secuela con Kenyakus si volvió realmente de único antagonista que nos dé posibilidades de mostrarnos la era Eiyan desde su perspectiva? y donde se mejoren los personajes extras al darles más detalles dentro de la lucha de poderes o de reforma del mundo de la hechicería con los clanes restantes y los que pueden repoblar si hablo de Yuta por Maki, Yuji como parte del clan Kamu por su herencia materna y los hijos bueno ya se verá que pasa aún tengo fe con que Goyo vuelva los de mayor edad que tengan aún intereses turbios y ver más desarrollado los de los extranjeros y los hechiceros secuestrados saludos desde Venezuela muchos saludos y bueno justamente como lo comentas hay enormes posibilidades de continuar esta historia sobre todo porque hay muchas vertientes hacia donde dirigirnos como tú lo mencionas el simple hecho de dejar a Kenyakus como el villano principal nos da una enorme cantidad de posibilidades sobre todo porque como dices tal vez gracias a Kenyakus podríamos tener una perspectiva de la era Eiyan que es algo que hemos pedido demasiado así que parte de la posible secuela de Jujutsu podría abarcar el pasado de Kenyakus ya que también se habló en su momento de su relación con Tenjen y bueno simplemente no supimos nada de eso obviamente también el hecho de que se necesita hacer algo con los restos de Tenjen y su kuna eso es algo muy importante lo que tú hablas de la situación actual de los clanes honestamente esa teoría de que la madre de Yuji fuera una Kamu me parece muy interesante ya que eso haría de Yuji el líder perfecto del clan Kamu honestamente eso me parece una gran posibilidad y bueno respecto al clan de Yuta y Magi creo que podría ser genial es decir en resumen hay demasiadas cosas por ver en un futuro si así decide continuarse pero bueno vamos a ver qué es lo que GG hace y qué es lo que pasa en el último capítulo vamos a estar esperando con muchísimas expectativas pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta de Santiago Carmona que nos dice hola poquedra una última pregunta por Jujutsu Kaisen número 1 ¿qué propósito tendrán los hechiceros ahora que saben de su existencia por todo el mundo? tal vez habría un acuerdo para tener el orden o comenzará una guerra futura y bueno lo que preguntas me parece extremadamente interesante ya que si el hecho de que actualmente los hechiceros sean públicos es un enorme cambio con respecto a lo que teníamos anteriormente es decir como recordaremos al principio de la historia básicamente los hechiceros esforzaban porque las personas no se enteraran de lo que ellos estaban haciendo incluso recuerdan esas barreras donde hacían invisible lo que pasaba dentro justamente para poder enfrentar maldiciones sin que hubiera testigos pero bueno para este punto eso ya es irremediable la gente está consciente de que existen las maldiciones por lo que a su vez creo que también van a estar conscientes de que hay personas que se encargan de enfrentar a dichas maldiciones así que creo que sería muy interesante ver como toma la gente el hecho de que existan hechiceros y sean básicamente como héroes que luchan por las personas creo que eso podría darles mucha popularidad es decir Yuji y los demás podrían tener un club de fans algo que sin duda alguna sería una perspectiva nueva e interesante por otro lado tal como vimos con el caso de Higuruma el hecho de que le hayan podido perdonar los cargos simplemente porque va a formar parte de la escuela de hechicería me parece que el poder actual de la escuela es enorme sobre todo porque ahora que el gobierno está consciente de que esta amenaza es bastante grande creo que la escuela de hechicería tiene control absoluto sobre las acciones que se toman y obviamente a pesar de lo que hizo Higuruma supongo que el gobierno dijo bueno si este tipo te va a ayudar a cazar maldiciones pues es libre esa es una pequeña migaja del enorme poder que tienen actualmente los hechiceros en el mundo y bueno esta misma publicidad a favor que trae para los hechiceros creo que también podría ir en contra el hecho de que el resto del mundo sepa que este poder existe en Japón y esta organización que maneja todo obviamente va a hacer que el resto de países intente hacer algo en su contra ya sabemos que hay un gran problema con lo de los secuestros de hechiceros así que creo que esto simplemente se va a maximizar ya que el resto de países no puede dejar que una organización tan poderosa como esta prácticamente gobierne un país la verdad es que esta es una de las tramas que podría cobrar muchísima relevancia en una futura segunda parte y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Jea Cipher y nos dice hola Pokedra feliz primavera tengo dos preguntas mi primera pregunta es ¿crees que su kuna si murió realmente? porque lo último que le dijo a Itadori fue soy una maldición y se desapareció la verdad es que teóricamente se implica que su kuna ha muerto eso si es verdad el único problema es que yo creo que hay maneras de que su kuna vuelva ya sea si realmente pasó a ser una maldición tal como siempre deseó que es una posibilidad bastante grande él podría resurgir en un futuro prácticamente garantizado pero independientemente de eso sabemos que todavía hay vestigios de su kuna que siguen presentes en el mundo obviamente estoy hablando de lo que se nos comentó acerca de que Tenken se combinó con los restos de su kuna la verdad es que eso sigue siendo muy peligroso debido a que como vimos parece ser que sigue teniendo la esencia de Tenken al poder mantener las barreras por lo que si sigue teniendo la esencia de Tenken es probable que también tenga la esencia de su kuna a mi parecer lo que tenemos en el caso de Tenken es algo así como la momia que quedaba de su kuna y sabemos que esta momia realmente no tenía parte de su alma pero si significaba parte del poder de su kuna algo así como un dedo debido a esto sin duda alguna estos restos pueden ser extremadamente peligrosos si se les deja concentrar poder sin duda alguna eso puede convertirse en una amenaza en algún futuro sobre todo si es que algún hechicero maligno llegara a acceder a estos restos pero bueno la segunda pregunta de Yae nos dice la maldición suprema se evitará o no se evitará ya que ese era el propósito del juego del sacrificio ¿no? y bueno la verdad es que no queda tan claro que es lo que está pasando con los juegos actualmente se menciona que ya se encuentran inactivos pero directamente como sabemos los jugadores siguen existiendo supongo que tal vez el hecho de haber perdido al maestro de los juegos que era supuestamente el propio Tenken hizo que la técnica como tal haya desaparecido por lo que una vez más creo que los restos de Tenken son la clave si es que desea reactivar los juegos pero a mi parecer mientras siga habiendo jugadores creo que los juegos todavía podrían activarse en cualquier momento y sigue siendo un peligro totalmente latente así que a pesar de que por el momento haya paz yo creo que la maldición suprema seguirá siendo una enorme amenaza para el futuro hasta que no se pueda solucionar de manera definitiva lo que pasará con las barreras y los juegos del sacrificio ya que hay que recordar que las barreras estaban conectados a los juegos y tal como mencionó Gakuganji pues eso ya será un problema para el futuro ya que los hechiceros jóvenes se encarguen ese no es mi problema y bueno veremos si es que se nos muestra que es lo que harán estos hechiceros para solucionar tal conflicto de cualquier manera yo creo que la amenaza de Sukuna y la maldición suprema sigue latente y podría resurgir en cualquier momento y bueno precisamente siguiendo en esta misma línea Johnny Valenzuela nos pregunta ¿qué pasó con el último dedo de Sukuna? ¿Novara lo mató o simplemente sigue ahí? y bueno es que siguiendo con el tema de Sukuna además de los posibles restos que se encuentran junto a Tengen todavía tenemos el último dedo que como recordaremos fue usado por Novara para atacar directamente a Sukuna este dedo no fue destruido ya que prácticamente es imposible hacerlo además de que Novara con el objetivo de atacar a Sukuna en su voto vinculante estableció que no podría destruir el dedo por lo que técnicamente este dedo tiene que seguir activo el único problema es que Megumi mencionó que el dedo no tendría la capacidad de contener a Sukuna completamente por lo que esa es la razón de que Sukuna haya desaparecido una vez que no tenía ningún recipiente pero de cualquier manera a pesar de que la conciencia de Sukuna tal vez se perdió después de esto creo que un fragmento del alma de Sukuna todavía tendría que seguir en este último dedo así que sin duda alguna la situación sigue siendo peligrosa tal y como mencioné antes si algún hechicero maligno llega a acceder a este dedo muchas cosas terribles podrían llegar a pasar creo que este sigue siendo un objeto de grado especial bastante peligroso hay que recordar que tiene la capacidad de crear maldiciones de grado especial si es que una de ellas lo devora por lo que independientemente de que no sea Sukuna como tal este dedo sigue siendo muy peligroso y supongo que los hechiceros deben tenerlo resguardado pero hasta el momento no se ha confirmado que hayan podido destruirlo pero bueno ahora pasamos con la quinta pregunta de Sebastián Toca que nos dice me parece que todo está siendo muy color de rosa no tienen un mal presentimiento del último cap de la otra semana y bueno tu postura es muy interesante la verdad es que cuando leí el título de este capítulo el fin de un sueño traté de darle alguna interpretación lógica con lo que vimos en el episodio pero honestamente no me cuadra para nada y creo que podría cobrar un gran significado es decir que básicamente en este capítulo se nos mostró el final de un sueño y para el próximo veremos la cruda realidad la verdad es que tener un final catastrófico todavía siguen las puertas de Jujutsu Kaisen sin duda alguna ver que Kenyaku reactiva los juegos y una vez más Tenken se vuelve una amenaza creo que podría ser algo terrible para el final pero honestamente le dio bastante sentido sobre todo porque como lo mencionas básicamente lo que habríamos vivido en estos últimos capítulos después de la derrota de Sukuna habría sido solo un sueño y la amenaza nunca se va a terminar no sé si Jeje decida terminar todas las cosas de esta manera pero creo que es una gran posibilidad es decir no tendremos un final feliz sino un final realmente caótico obviamente podríamos ver a la maldición suprema surgir o como dije simplemente que Kenyaku reactive los juegos para que nos digan esto aún no ha terminado pero bueno ya veremos qué es lo que sucede en cuanto a eso y ahora sí pasamos con la sexta pregunta que es de Juan Diego Ramírez Valencia hola Pokedra mi pregunta es con el importante anuncio de la próxima semana que nos darán de qué crees que se trate tengo cuatro teorías número uno el anuncio de la renovación oficial del anime de Jujutsu Kaisen número dos la secuela precuela spin-off derivado de la historia ya sea en formato manga o en novela ligera número tres el anuncio del nuevo manga de Jeje o número cuatro el retiro de Jeje de la industria del manga saludos y bendiciones desde Colombia chicos y bueno creo que la más fácil y sencilla sería lo del anime es decir que se nos dé un trailer o algo así una confirmación de que ya viene la tercera temporada creo que esa sería una opción muy fácil para salir y bueno la verdad es que honestamente a mí me parece mucho más interesante la opción de la secuela o spin-off como ya mencioné antes la secuela directamente podría conectar con el spin-off es decir tal como en la obra original tuvimos el pasado de Gojo en esta segunda parte también podríamos tener el pasado de Kenyaku o Sukuna depende de cómo se maneje esto la verdad es que esa es la que yo deseo no sé qué tantas opciones haya pero honestamente me gustaría respecto al nuevo manga de Jeje también es una posibilidad interesante aunque si le soy honesto yo creo que Jeje después de terminar Jujutsu se va a tomar un pequeño descanso así que no sé si esta confirmación podría ser tan directa honestamente tengo mis dudas lo del retiro la verdad es que lo veo muy descabellado además de que se dice que será un feliz anuncio por lo que no creo que el retiro de Jeje pueda ser algo muy feliz pero bueno de cualquier manera ya veremos qué es lo que pasa la próxima semana y cuál es el anuncio tan importante que nos tiene Jujutsu Kaisen a final de cuentas tal vez sea un nuevo videojuego o una encuesta también hay que tenerlo en cuenta y bueno ahora pasamos con la séptima pregunta de Santiago Ayala que nos dice hola chicos mi pregunta es ¿de verdad creen que sea buena idea Jujutsu Kaisen 2? a mí personalmente me da miedo que termine como Boruto o los cuatro caballeros del apocalipsis ridiculizando a los personajes de la parte 1 y bueno es que creo que precisamente uno de los principales problemas de estas secuelas es que los personajes protagónicos de la parte anterior siguen ahí y de alguna manera tienes que sacarlos de la trama para que tus nuevos protas puedan brillar pero en el caso de Jujutsu Kaisen parte 2 a mi parecer seguiríamos con los mismos protagonistas tal vez un poco más crecidos por eso es que decimos Jujutsu Kaisen Shippuden es decir la trama debería seguir girando en cuanto a Yuji y los demás aunque obviamente como mencioné con unos años extra creo que esa sería la trama más ideal y tal vez si quieren poner a una nueva generación pues puede crecer junto con ellos y no crecer independientemente de ellos creo que ese es uno de los grandes problemas que han tenido las otras historias y claro también está la otra opción de dar un time skip lo suficientemente largo como para que tus personajes protagónicos pues ya no aparezcan y comiences la historia desde cero es decir que ninguno de los personajes que conocía siga con vida creo que esa también es una opción interesante hablando ahora sobre si será buena idea el problema para mí es que el mundo de Jujutsu Kaisen tras este final va a quedar demasiado abierto con muchas cosas sin resolver y posibilidades interesantes obviamente lo puedes dejar así como un final muy abierto pero por otro lado también sería muy genial que se pudiera explorar todo esto honestamente no sé qué es lo que va a pasar ya lo veremos y bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de Oriana Lucero que nos dice como Goyo murió ¿quién queda como el más fuerte? Takabashi, Guruma, Yuta o Yuji? y bueno creo que esta pregunta es bastante sencilla actualmente Yuta es el hechicero más fuerte de todos creo que no hay ningún cuestionamiento ante eso sabemos que Yuta tiene el dominio más fuerte tiene mayor cantidad de energía maldita tiene una de las técnicas más rotas y tiene la mejor técnica inversa la verdad es que derrotar a Yuta sería prácticamente imposible en este punto ahora si hablamos de potencia las cosas cambian muchísimo ya que creo que Yuji en este punto si entra a la batalla completamente debido a que él puede mejorar muchísimo su dominio al grado de que tal vez alcance al propio Sukuna y es que hay que considerar que Yuji prácticamente podría ser un Sukuna 2.0 así que hablando en términos de potencial yo creo que ahí si Yuji podría llegar a superar a Yuta pero en este punto creo que está claro que Yuta es más fuerte y con respecto al potencial de Higuruma obviamente él también puede crecer pero creo que lo que lo limita demasiado es su técnica maldita ya que sabemos que su dominio no es muy determinante y bueno en cuanto a Takaba la verdad es que ahí también tengo mis dudas porque si Takaba llega a controlar su técnica al máximo potencial además sumándole que lo que vimos no es un dominio sino es simplemente una técnica la verdad es que Takaba si podría incrementar su poder demasiado y hablando precisamente también de potencial creo que si Takaba es de los que tiene mayor posibilidad de volverse extremadamente fuerte así que en conclusión Yuta es el más fuerte actualmente pero creo que en un futuro el resto podría complicarle las cosas sobre todo creo que Yuji podría levantarse en algún punto de la historia como el nuevo hechicero más fuerte eso pienso y bueno ahora pasamos con la novena pregunta que es de Jimmy Pleites y nos dice ¿Qué pasaría si Yuji se come el último dedo? ¿Regresaría Sukuna? Interesante pregunta la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué pasaría como ya comenté antes según tengo entendido la conciencia de Sukuna ya debería haber desaparecido por lo que técnicamente si Yuji come el último dedo tal vez simplemente contendría el poder de Sukuna en su interior pero creo que nada más pasaría aunque hay que recordar que también cuando Yuji comió solamente un dedo pues Sukuna se encontraba ahí conscientemente así que no sé exactamente lo que podría pasar además de que también hay que recordar que Yuji fue creado por un dedo de Sukuna y es básicamente su sobrino por lo que de alguna forma tal vez el hecho de estar en el cuerpo de Yuji podría hacer que Sukuna regrese de alguna manera la verdad es que no sé qué es lo que pueda pasar si esto ocurre pero preferiría que Yuji no se comiera ese dedo aunque entiendo que esa sería la manera correcta de contener ese poder pero honestamente no estoy muy seguro de lo que podría pasar creo que también podría ser un enorme riesgo pero bueno ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Dan Venus y nos dice pregunta seria ¿en serio creen que el que va a revivir sería Kenyaku? yo digo que sería Geto porque se supone que Yuta se comió el cerebro que se supone es de Kenyaku que ya murió pero la memoria del alma se quedó en el cuerpo como le pasó cuando revivieron el cuerpo de Toji por ende ¿quién creen que reviva? y bueno hablando sobre el tema de Takaba independientemente de que Kenyaku podría revivir también otra de las opciones es que precisamente sea Geto el que regrese ya que si de alguna manera Takaba tomó el cuerpo de Geto como referencia tal y como lo comentas directamente al que estaría reviviendo sería el mismísimo Geto y no directamente a Kenyaku ya que en este momento no debería haber ningún rastro de Kenyaku excepto en Yuta y Rika ya que como recordaremos Rika fue la que supuestamente se comió el cerebro de Kenyaku así que si Kenyaku pudiera regresar creo que hay más opciones de que regresara junto a Yuta y como lo mencionas tal vez Takaba revivió a Geto la verdad es que este último agregado de parte de GG me pareció una absoluta locura ya que no sé qué es lo que está planeando será que Takaba simplemente nos suelta una broma o por otro lado es el mismo Takaba quien nos confirma la parte 2 la verdad es que no estoy seguro lo que vaya a ocurrir pero de cualquier manera me muero de ganas de ver lo que pasa en el próximo episodio y bueno ahora si de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a TheBeyondErLauti Roland089 Maxi Ayrton Peralta Gonzalo Salazar Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancur y ahora si sin nada más por añadir adiós